Tenemos una fuga de refrigerante en una válvula de servicio de aire acondicionado. ¿Qué hacemos? Vamos a verlo. Las fugas en las válvulas de servicio de aire acondicionado pueden venir por dos sitios. Uno por el eje, que es el que nosotros accionamos con la llave de Allen, o por el obús. En el caso de que fuge por el obús es fácil de sustituir. Hay un vídeo en el que ya explico cómo sustituir los obuses, que lo puedes ver pinchando en este enlace. Si quieres saber cómo son por dentro y cómo funcionan las válvulas de servicio de los aires acondicionados tipo split, también lo puedes ver en este otro vídeo que te pongo en este enlace. En este vídeo vamos a analizar qué hay que hacer en el caso de que la fuga sea por la zona del eje. Es decir, cuando quitas el tapón que protege el accionamiento, por ahí hay una fuga. ¿Por qué fuga por aquí? Porque hay una junta tórica en su interior que no hace la estanqueída. Hay válvulas de servicio que cuando el fabricante introduce el eje pone un anillo metálico para que ese eje no pueda salir al exterior. Y hay otros fabricantes que una vez que han introducido el eje, deforman esta zona hacia adentro para que el eje no pueda salir. En el caso de que hay un anillo metálico, pues es fácil sacar el anillo y puedes sacar todo el eje hacia afuera para poder sustituir la junta tórica. Pero en el caso en el que el fabricante ha deformado la parte exterior, la única solución que podemos hacer es rebajar el metal para que pueda salir el eje. Vamos a hacer este caso, el de rebajar el metal, el latón. ¿Con qué? Pues con una máquina fresadora le vamos a ir rebajando. Primer paso, hay que cerrar la válvula del todo con la llave de Allen para que el eje esté adentro. Y en segundo lugar, cogemos la fresadora y vamos a rebajar toda la parte metálica que nos impide sacar el eje. Estamos probando a sacar el eje, pero vemos que todavía no sale porque está haciendo tope. Tenemos que seguir rebajando un poco más. Volvemos a probar. Ahora parece que sí sale. Aquí está. Este es el eje. Esta es la junta tórica que garantiza la estanqueidad e impide que el referente salga al exterior. Pues esta junta que provoca esa avería, porque ha pedido propiedades, la vamos a sustituir. Vamos a quitar esta vieja. Vamos a buscar otra nueva de las mismas medidas y la pondremos en lugar de esta. Aquí tenemos un estuche de juntas tóricas nuevas. Vamos a coger la adecuada a la medida. Si tienes dudas, pues puedes medir con el calibre el diámetro necesario o la comparas con la vieja. Esta es la junta nueva, es de otro color, pero son juntas de un material especial para aire acondicionado, para que puedan aguantar y sean compatibles con los aceites y los refrigerantes. No vale cualquier junta tórica, tienen que ser juntas especiales para esto. Una vez que hemos colocado la nueva junta tórica en su lugar, ponemos el eje en su sitio. Lo ideal sería, antes de hacer esto, untar con un poco de aceite la junta para que resbale bien y no se desgaste. Y además habría que retirar los restos de rebaba que han quedado soplando a presión con nitrógeno para no meter trocitos de metal en el interior. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a conectar la manguera aquí y voy a soplar con nitrógeno. Voy a hacer un barrido con nitrógeno, para que las posibles rebabas metálicas que hayan quedado ahí no entren en el interior de la máquina. Vale, esto es nitrógeno. Un buen barrido. Y listo. Una vez hecho el barrido con nitrógeno, nos hemos asegurado que no quedan restos de partículas metálicas en el interior, ya podemos colocar en su lugar el pasador. Lo vamos enroscando hacia adentro. Y ahora tenemos un pequeño problema. Podríamos decir que es un problema o no. Y es que si alguien viene a sacar el pasador, podría salir del todo. Y sería un problema si hay presión dentro. Sería peligroso porque este pasador, si llega hasta el final, podría salir disparado como una bala. Entonces, la pregunta es, ¿podríamos nosotros de alguna forma volver a deformar esto para que el pasador no salga? ¿Podríamos darle un golpe aquí? A ver, lo ideal sería hacerlo con un granete. Sería lo profesional. Lo que pasa es que en este momento no he encontrado otra cosa. Pero si lo vais a hacer vosotros, hacedlo con un granete. No lo hagáis con esto. Alguno dirá, ¿qué chapucero es el maestro Cifu? Veámoslo. Ah, pues no sale. Hace tope. Funciona. Señores, señoras, queridos seguidores. Hemos arreglado una fuga simplemente cambiando un anillo o ring o junta de estanqueidad. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!